oye te quiero hacer una pregunta porque tú crees que chicas que ahora están en televisión hacen otras cosas ya tienen otro nivel porque yo entrevisté hace poco a una presentadora y no le gusta que le digan tecno cumbiera va a pasar algún momento que tú ya tengas a otro nivel social lo trabaja en televisión y te va a molestar que tenga tecno cumbia lo que pasa es que tengo no uno nunca tiene por qué avergonzarse de los lugares donde viene porque pienso que todo eso suma parte o sea que para blanca se licente y no cumbia era lo mismo no lo ofenden yo siempre he dicho que el público es el que pone el artista acá y que lo mantiene acá entonces gracias oye y dime hasta cuando tú crees que vas a estar en la música yo hasta que dios me dé pulmones para seguir cantando un poquito por favor porque tú se cantan claro no porque tú se cantan hola amigos que estamos con la guapísima blanca strongner dijo tu apellido porque soy mala para los apellidos strongner sí sí un besito para todos los tiempos que te veo dime qué ha sido de tu vida a qué te dedicas ahora sigues en la música cuéntanos bueno realmente ahorita estoy en chicas dulces pienso que es una manera bonita de seguir haciendo música muy agradecida a la agrupación de la que salí les mando un beso a todos los seguidores y a toda la gente linda que siempre me apoya oye te quiero hacer una pregunta porque tú crees que chicas que ahora están en televisión hacen otras cosas ya tienen otro nivel porque yo entrevisté hace poco a una presentadora y no le gusta que le digan tecno cumbiera va a pasar algún momento que tú ya tengas a otro nivel social o trabaja en televisión y te va a molestar que tenga tecno cumbiera lo que pasa es que tecno cumbia es un género musical y realmente nosotras no solamente hacemos tecno cumbia bueno tecno cumbia el tecno es el cachas ese es el tecno tú hiciste hace tiempo también tecno cumbia pues claro yo hace mucho tiempo canté tecno cumbia claro me refiero que por ejemplo hay chicas que ahora están en televisión haciendo otras cosas que ya no les gusta que le digan tecno cumbiera que no les gusta que se acuerden de que ellas cantaron con tecno cumbia la verdad pienso que es un término muy criollo todo el mundo utiliza ese término de tecno cumbiera que ya repito chicos para los entendidos tecno cumbia es un género no es un en sí un una 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 un seudónimo o una ofensa entonces este no uno nunca tiene por qué avergonzarse de los lugares donde viene porque pienso que todo eso suma para la experiencia del futuro de la persona que tú quieras llegar a ser el profesional que quieras llegar a ser o sea que para blanca se dice tecno cumbiera no lo ofenden no 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 me ofenden la verdad pero ya les digo está mal dicho y estoy muy feliz muy contenta gracias a dios trabajando bastante dándolo todo sí obvio entonces nada les mando un beso a toda la gente linda que siempre me apoya que siempre me comenta los quiero un montón yo siempre he dicho que el público es el que pone el artista acá y que lo mantiene acá entonces gracias a todos por ese cariño tan bonito hay mucha gente también dice que tu pelo si tu pelo es natural es tuyo es peluca tu pelo tu pelo es así cuéntanos es mi cabello si es mi cabello es mi cabello si no si cargo no se usa extensiones también para alargarlo un poco más de chorritos natural claro es mi mi cabello toda la vida ha sido así si así es oye y dime hasta cuando tú crees que vas a estar en la música yo hasta que dios me dé pulmones para seguir cantando un poquito por favor porque tú sí cantas claro no ahora vamos a cantarte un poquito de chicas dulces dicen que eres fruta prohibida que no te deje entrar en mi vida que no más sé que porque eres como una maldición ya no más guau ya vieron ella sí canta oye porque será que a veces una chica que no cantan en los grupos no porque mira todas tienen su aporte en las agrupaciones y de pronto si alguien se ganó el puesto en alguna agrupación es porque se lo ganó y para terminar que tú les quieres decir a tus seguidores que te están viendo y que sepa que tú estás ahora en las chicas dulces no bueno este que los quiero un montón les mando un beso enorme gracias por tanto cariño por tanto amor por sus comentarios por sus likes y siempre les voy a llevar aquí en mi corazón estuvimos con blanca troner esto de que es rusa que alemana que este de eeuu hay que regia bueno que tuvimos con blanquita chao